Muy buenas noches chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pero es que si es bastante bien, vamos a comentar el capítulo número 7, perdón, 8, de Meri Mesita y Rima-kun. En el último capítulo, pues nada, aquí el primer acuerdo de amor, pues básicamente Azazel, bueno, a Meri, dice que no sé, querido Iruma es un humano, pero que porque entiende la letra de esto, del manga, la entiende y todo, y claro, pues dice, bueno, me lo voy a que me lea todo y después ya. Le puedo llevar a Lesto, en fin, vemos que encima dice una cita y todo con él, y claro, o sea, que no le explicó muy bien Iruma lo que era una cita, porque dijo, es cuando un chico y una chica salen juntos, pero no dijo amorosamente, me faltó amorosamente, dijo cuando salen juntos. Ya estás. A ver, ya se me entiende, porque para nosotros salir juntos es o eso o somos amigos, una de las dos. Pero en fin, nada, que es por a Meri. Bueno, en fin, empezó a leer ese, First Love Memory, el libro, que le sanaba a Iruma, que lo escribió él, parece ser. En fin, en sus trabajos. Después el chico y el chico le preguntó también que si a Iruma le gustaría regresar a la Tierra. Y dice que el chico vuelve a ser de alto rango o algo así, escuché. Pero en fin, vemos que Iruma también no se vea ni cuestionar, pero creo que más preferir aquí el infierno, por el hecho de que su abuelo lo cuida más, le da más cosas y todo, en cambio ahí tiene que buscarse la vida como se nos ha mostrado. En fin, ahí tiene amigos de verdad, no amigos falsos que dicen, oh, eres mi amigo, ayúdame a limpiar esto y ya está. Y esas cosas, en fin. Un poco triste Iruma, eh. Un poco triste, pero bueno. Y dice su Halen, tiene a la Rubia, tiene a Eta, a Meri. Veremos quién más. Una siguiente palabra hace que diga la Clara. A ver, yo lo voy a saber. En fin. Dejamos, veamos, veamos. Me encanta la Rubita como la espiaba mientras comía y yo en plan de Eiko, que mona Eiko. Eiko-chan. En fin. Vamos a ver avance. Eh, avance... Es por avance, ¿no? Sí. Perdón. Vamos atrás. Vale, me va a saber que a Clara y a Asmodeos que estaban espiándolos, que justo dijo, oh, Iruma ese día que tenían que hacer unas cosas, que tenían que ir solo, en fin. Que estaba raro, ¿no? Bueno, ya nos dijo, oh, bueno, no, 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 sino el otro, el trasnado, creo que se llamaba. Luego creo que se llamaba el Rubio. Este es un mamadísimo. Pero, ahí dice, ¿y por qué no me seguís? Se ponen a seguirlo, de infraganti, para que no llame la atención. Y bueno, en fin. Eh, llegan ahí y están viendo que está con la Seto Kaicho. Luego que Iruma no sabe que es la Seto Kaicho. Vamos a seguir sin sabrarlo. Es la presidenta, ¿verdad? Estamos viendo ahí a Mary. ¿Por qué siempre baja el volumen? Nunca lo sabremos. No es justo que juegue con Irumachi y Asaola. Clara está celosa. Va corriendo a Clara y Asmodeos intenta detenerla. Yo también quiero jugar con él. De ahí que están juntos. Aquí se han reunido todos. ¿Qué puedo hacer para jugar con Irumachi? Aquí está la otra. Madre mía. Y a Mary está ahí. ¿Son sus hermanas? Vaya por Dios. Pobredito. Espera, espera, ¿estos son chelos? Está pensando. Y si yo me hago asa está activa, Iruma vendrá conmigo y dejará a Miris a hablar. Está celosa. Entonces, sí. Espera, espera, ¿estos son chelos? Un momento, un momento, un momento. Echa para atrás. Un momento, eh. No cogen las manos. Y Clara en plan de... Primo capítulo, Clara se enamora. Bueno, Clara enamora. Bueno, sí, puede tener sentido, ¿vale? Aquí están todos en plan de... ¿Estás preparado, Irumachi? Para que te enamores, te me encanta. Sí. Yo sinceramente ya lo he dicho. Yo prefiero a la Rubita. Yo prefiero a la Rubita. La primera que salvo, yo prefiero a ella. Ah, a Miris a hacer, pues, bueno. Bueno, se vale, se vale. Y, uh, ¿eh? Y Clara, pues, Clara, es que no, no la veo como una amiga. Para... ¿Para cómo se llama? Para Iruma, yo lo veo como una amiga, Clara. Más que como que se han parejado. Lo siento, Tim, Clara. Pero no, no lo veo factible a esto. Así que nada más. Yo aquí lo dejo. Vale. Hasta la próxima. Adiós.